Bienvenidos a Eructitos del Cine Número 120 y es un gran número para platicar de una película que ha sido muy esperada desde el 2021 y que por fin ir a los cines a verla, disfrutarla y hoy vamos a platicar de John Wick, Baba Yaga nos vamos a rifar un análisis y vamos a ver varios temas que quedaron ahí sueltos algunas teorías, así que no se lo pierdan vayan por sus palomitas y que disfruten la película ¡Comenzamos! ¿Ya está grabando? Pues ahora sí ya arrancamos con este episodio que promete un gran análisis y gran desmadre y grande de todo va a haber ahora sí que madrazos a diestra y siniestra esta noche y como ya pudieron ver, mis invitados que están de este lado José Vélez y el profe Tony buenas noches, ¿cómo están? Bien, Kafa, ¿y tú? Todo en orden, ganando como siempre eso es todo diría Belly Buena, pues, güeyón ¿Cómo estáis? Muy bien, señores pues, ahora sí lo prometido es deuda yo creo que no sé ustedes como lo había platicado en el intro este es una película que ya se estaba esperando que ya se anhelaba ver y más si eran pues fans de de la saga de John Wick pues decíamos pues ya que nos la den porque aparte empezaron a soltar el tráiler, ¿no? los teasers y fue así de dos mil veintitrés y tú bueno, mami estamos en el a finales del veintiuno cabrón ya danos algo más próximo, ¿no? no la no la aplicaron y lo cagado es que las cuatro películas de John Wick ocurren en el lapso de dos semanas y madre o algo así es una cosa así exacto donde termina donde termina la dos ahí eso empieza inmediatamente empieza la que sigues sí solamente ahí nada más de la tres a la cuatro si pasan no sé cuántos meses pero si pasan varios meses ahí si no no lo sé si ustedes tienen el dato de los que nos estén escuchando o viendo tienen el dato pues ahí pónganlo que soy un grosero y no les he dado la bienvenida a los que están conectados en el en vivo en TikTok ya saben que con ustedes todos los martes muchas gracias por conectarse ya se empieza a conectar la banda saludos a todos este para allá Baby Doll fue la primera en pasar asistencia muchas gracias por venir y ahora sí vamos a entrar de chaleco me gustaría primero que antes de romantizar la saga de John Wick primero me gustaría nada más platicar o dar los conceptos que tenemos de esta cuarta entrega la pregunta de chaleco es por qué les gustó o por qué quieren platicarnos de esta película pues bueno creo que es la saga de acción más importante de pues por lo menos de los últimos 15 años o sea comparable con duro de matar por ejemplo en su momento cuando salieron las películas de Die Hard todas estas series ochenteras por ejemplo de de películas de acción que sentaron algún precedente digo yo la comparo con Die Hard por por lo diferente que fue ver a a John McClane en pantalla convertido en un héroe ¿no? McClane es un héroe finalmente y es un policía es un tipo que está del lado del lado correcto de la ley aunque pues de repente la dobla ¿no? y John Wick es un antihéroe es un tipo que es pues es el el asesino de asesinos ¿no? es el el ente que mata al coco ¿no? el babayaga que es la una leyenda rusa equivalente al coco o a la llorona o a cosas así ¿no? entonces creo que vino a refrescar completamente el género de acción creo que vino además a revivir un interés por ejemplo por las armas hay cientos de canales en youtube analizando las armas de la película nada más desde las AR-15 y las escopetas hasta los cuchillos que utiliza todo hay un y uno analizando los lápices también uno es del número 2 un HB por otro lado yo creo que todos estábamos esperando en que iba a acabar ¿no? de que manera o bueno todavía no sabemos si acabó o no pero bueno que iba a suceder en esta en esta última entrega porque pues cada vez veíamos que la cosa se le estaba poniendo más complicada al señor Wick ¿no? y que no había manera de salir este si no es con los tenis por delante ¿no? pero si dijeron que iba a haber una quinta ¿no? sí de hecho ya está y además se supone que la iban a grabar back to back ajá entonces la detuvieron porque creo que ahí hay varias cosas pero siempre el estudio no le tiene fe a a las cosas que hace y estaban viendo a ver cómo iba a estar la recaudación porque es algo muy interesante o sea las recaudaciones que ha tenido han sido espectaculares o sea la primera película tuvo veinte millones de dólares de presupuesto y recaudó ochenta y seis le subieron veinte millones más para la segunda cuarenta millones y recaudó ciento setenta y cuatro sí dijo bueno vamos a darles otro poquito más treinta y cinco millones más setenta y cinco millones para Parabelo trescientos veintiocho millones de dólares en taquilla a nivel mundial y bueno dije pues vamos a darles otra lanita más esta última entrega costó cien millones y ahorita el número va sobre los trescientos millones de recaudación todavía falta cerrar taquilla pero lo que están esperando es que supere los cuatrocientos millones de dólares entonces estamos hablando así el número grueso de 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 arribita de novecientos millones y fíjate hago un paréntesis ahí digo por lo menos lo que yo digo aparte lo que yo veo de esta muestra de 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 recaudación y todo sí yo veo fue es que y es una pequeña no estoy pintando cremas es un es así haciendo es así me sorprendió ver porque la queríamos o sea bueno la 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 vimos otra vez como para refrescarnos y este y porque la neta también nos gustó ¿no? pero fue de ver y solamente estaba en una sala en varios en varios cines ya nada más estaba en una sala lo cual dije wey ¿por qué? si esto tiene no más de semana y media que se estrenó el problema aquí es que llegó calabozos y dragones así es y ahí abarcó pues un chingo de salas entonces le quitó le quitó exhibición pero bueno tampoco es que haya hecho demasiado ruido cuando se estrenó la primera película de John Wick pasó sin pena ni gloria por lo menos aquí en las salas en México bueno pero es que ya fue muy pegado a la pandemia y de hecho tuvo su boom durante la pandemia sí pero la segunda jaló como más gente pero bueno o sea al final de cuentas y creo que es una de las cosas que tiene la película es el realismo con el que están hechas las escenas de acción y de eso ahorita hablamos con toda no en serio hay un güey que es algo que les traigo hay un güey que hizo el traje lo probó y funciona en serio les paso el link del canal se tardó un año el traje sí está bien se tardó un año el traje no es una escena de acción espérame el güey entrenó con Navy Sims durante ocho meses sí pero le está diciendo el realismo de las escenas de acción por eso y me saca el traje el traje no es una escena de acción el traje por ejemplo puede ser una objeción al decir eso es una pinche fantasía no ya lo comprobaron el cuacho tardó un año en encontrar el lining perfecto para el traje y para el chaleco y demostrar que puede así como en la escena del duelo donde se sacuda el traje y se caen las balas que eso sucede entonces el entrenamiento al que se sometió Keanu para todas las películas porque en todas fueron entrenamientos de alrededor de ocho meses donde lo enseñaron desde cómo caminar y cómo sacar desenfundar cargar o sea hay un evidentemente es una película y no deja de ser un asunto que raya en lo fantástico en algunas ocasiones sobre todo por ejemplo la pelea esta en la glorieta del arco del triunfo o sea cualquiera que lo atropelle cuatro veces un camión no se levanta desde la primera ¿no? el great point exacto hay todas las escenas de las balaceras todas las escenas de lucha son tienen un elemento de realismo muy alto de hecho han sido analizadas por expertos en tácticas de la policía del SWAT y dice que son muy apegadas a la realidad el manejo de las armas tuvo entrenamiento de manejo de armas con un güey que es campeón de tiro en en Estados Unidos es tricampeón de tiro que fue en su range de tiro donde entrenó el uso de armas todas de hecho cuando con la bellín y con la escopeta para que hiciera el movimiento correcto le amarró la mano con con cinta de aislar para que volteara la escopeta cargara y siguiera disparando que era el movimiento correcto entonces para que no soltara el arma hiciera como debía ser el movimiento incluso eso estudió judo karate jiu jitsu y la asociación mundial de judo le concedió a a Keanu Reeves una cinta negra honoraria de judo por lo que aprendió y lo que demostró que podía hacer con con los movimientos de judo entonces un compromiso de ese tamaño de un actor para hacer un rol protagónico se ve raras veces entonces yo tengo uno que está más cabrón ¿quién? Tom Cruz no pero para artes marciales en el tema de no 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 estamos hablando del compromiso no en fin no lo sé no no este aquí el asunto es que por eso te decía yo que este es uno de los argumentos para mí por las cuales John Wick es mejor que Matrix por ese grado de entrenamiento aprendió a montar en fin todo lo que hizo Matrix también hacía el manejo de armas también hizo el asunto de las artes marciales pero no es al grado de rudeza la que se sometió con John Wick además me parece increíble que sea una película dirigida por Stone Man son son vienen de ser Stone Man los directores coordinadores de peleas coordinadores de artes marciales o sea son cuates que conocen la acción de una película de hecho esa es la razón por la cual es tan buena es buenísima y además es tremendamente divertida o sea no 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 trata de hacer statements filosóficos demasiado profundos que los tiene tiene ahí su su rollo existencial y lo que tú quieras al final la película es un divertimento y logra ser una película tremendamente divertida con personajes entrañables y que además algo que también me gusta mucho es tiene unos personajes femeninos buenísimos o sea las las villanas que aparecen porque creo que la única buena que que aparece en toda la película es la esposa de John fuera de ahí prácticamente sí las todas las villanas son maravillosas también entonces punto del algo que yo siempre he peleado que es es que así se puede hacer personajes femeninos fuertes chingones impresionantes ahí están ¿no? ahí están metidos chingones ¿no? ahí están metidos en John Wick ahora tienen unas papas divertidísimas como lo de la cuando los matan con los lápices y que lo cuentan desde antes desde la primera película te dices un güey que mató a tres cabrones con un lápiz ¿no? hasta que lo ves ¿no? que dice que los cuates que lo mandan a matar son sus fans es me me parece también simpatiquísimo cuando cuando Marta Cascos con Zero lo mandan a matarlo y está fascinado porque está conociendo a su a su ídolo vengirlea viendo a o sea tiene unas cosas muy divertidas ¿no? entonces creo que la saga entera y sobre todo la última película este cierra perfectamente hasta ahora lo que hemos visto abriendo líneas argumentales para lo que viene que ya hablaremos de ellos supongo también pero creo que es la película de acción más importante que se ha hecho pues sí en los últimos 20 años o sea como personaje y como saga claro tú JC ¿por qué te gustó? ¿por qué quieres platicar? ¿o qué chingados tienes que decir al respecto? Le cae bien el Keanu Esa es la primera Esa es la primera que Keanu es un pinche un una gran es imposible que te caiga mal sí es imposible está muy cabrón está muy cabrón que te caiga que alguien le caiga más pero más allá es una película que respondiendo primero al tema de lo de Matrix y John Wick yo creo que es que es mejor Matrix porque Matrix lo comentamos en este viernes sale el episodio de podcast titánico en el que estuvo invitado Kafa y que hablamos justamente cuál es la mejor película de Keanu en donde una plazante victoria nos dio Matrix y justamente hablábamos en ese podcast que Matrix cambió el mindset de toda una generación totalmente totalmente es insuperable eso y además el contenido filosófico que tiene Matrix que le puede sacar y sacar y sacar y sacar esa profundidad no la tiene John Wick no, no, no porque tampoco lo busca tampoco lo busca no, no, no John Wick es otra cosa el foco de John Wick es ver chingados los madrazos y los balazos y en ese aspecto me parece que John Wick cambió también la manera de hacer cine por el tema de los stunts fue tan importante es tan importante la tecnología sí, o sea la implicancia o el el trabajo que realizaron los directores con el tema de los stunts yo creo que va a ser copiado imitado por muchas otras películas de acción en el futuro yo veo pues ya salió Nobody Nobody es de los mismos ¿no? sí y que por ahí está el run run que están en el mismo universo están en el mismo universo sí por ese tema de que en la 4 el negrito dice ¿quién eres tú? Nobody y que la alfombra roja de la presentación de Joe Wick 4 estuvo Oddenkir que es este el Saul Goodman alias ¿cómo se llamaba en la película de Nobody? no me acuerdo cómo se llamaba pero además ni siquiera era su nombre exacto este ajá entonces me parece que en cuanto a en cuanto a universo de este mundo lleno de porque también cada tres personas hay un asesino o sea acabaron la cantidad de asesinos sí sí y además lo correctos y comportados que son ¿no? sí claro sí porque hay un código hay reglas o sea bien eso y la high table ¿no? el que domina y que tiene a todo el mundo controlado cuando o sea estás hablando de puro pinche psicópata y todos son muy obedientes y muy comportados ¿no? sí según según ok aquí aquí quiero quiero agregar dos cosas para todos los que nos están escuchando y nos están viendo por si andan un poco perdidos el director de esta última es Chad Stal... 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 Stalgeski Stalgeski a ver dílo tres veces Helski Helski perdón por la madre bueno ese güey pues obviamente fue uno de los Stones y estuvo en el tema de Matrix este y bueno después como bien lo decía Tony se volvieron este productores y directores directores entonces andan metidos en todos lados guionistas director productores este Stones todavía están haciendo por ahí algunos todavía hacen y además Stalgeski fue el doble de Brandon Lee es correcto eso yo no lo sabía hasta hoy hasta hoy en la tarde que estaba leyendo las últimas notas dije no seas cabrón sí qué chido sí ahí empezó y además tanto Liet que es el el otro que que co-dirigieron pero ahí vino el pedo con el sindicato de directores como cuando Tarantino y Rodríguez querían dirigir juntos y que ellos prefirieron renunciar al Director's Guild antes de que les dijeran cómo hacerlo con Stalgeski y David Leight les dijeron no no pueden dirigir los dos entonces bueno uno quedó como productor que es Leight y Stalgeski quedó como el director oficial aunque en realidad los dos dirigieron fue un trabajo de de codirección pero ya traen historia de trabajar con con Keanu no solamente en Matrix también trabajaron con él en Constantin y en 47 Ronin 47 Ronin sí han estado muy 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 activos con estos güeyes entonces lo que dice la historia es que no tenían un protagónico en mente en un principio y que cuando Stalgeski y Leight se unieron al proyecto ellos fueron los que dijeron pues como quien o sea traete a Keanu Reeves a él ya lo conocemos ya saben cómo trabajamos y la otra la otra es que pues bueno era que había hecho una pues una pregunta en bueno en las redes en todas las hice en todas las redes lo hiciste ajá fue de cuál es la mejor saga si John Wick o Matrix no entonces me sorprendió yo soy yo soy fan de Matrix digo de John Wick también me mama es de toda la saga pero sí como bien lo decía JC sí es una una tiene más historia con mucho más profundidad y me late ese pedo de estar viviendo alguna realidad simulada una simulación virtual no sé todo eso me late todo el concepto me late en Job Wick me encantan los madrazos las coreografías para mi gusto son las mejores que hay en cuestión de madrazos y de acción entonces son algunos me decían wey es que no las podemos comparar porque son diferentes sí efectivamente pero yo te estoy preguntando libremente a ver a ti cuál te gusta o sea contesta y en todas iba ganando Matrix iban ganando yo creo que salieron los adultos contemporáneos que nos siguen y dijeron a huevo Matrix pero pues ya como decían mis profes y ahora que ya soy grande y que todos los chistes que digo como dice Ale ya son chistes de tío porque pues ya cualquier chiste que diga ya va a sonar chiste de tío entonces llegó la chaviza y empezó a votar por John Wick y al final en todas las redes ganó pues ganó las John Wick y era algo de lo que decías antes de que entrábamos a grabar y era pues el factor este timing de que pues ahorita estamos lo tiene más fresco el público a John Wick en este momento que a Neo que a Neo exacto entonces y además de que la de Neo que les tocó no escuché la última que la última híjole es bastante malita el último estandarte de Matrix pues si no no estuvo tan buena no era necesario complicó todo ¿no? a diferencia que esta última de John Wick a mí me parece que es o sea tengo un par de secuencias que me parecen innecesarias pero el resto me parece que es redondito claro redondito no sé fíjate que mira la escena de la escalera está chida la primera vez güey o sea ya incluso la segunda incluso la segunda pero ya la tercera y la cuarta dices no güey por eso eso es eso es una tontería ya que yo dije tan buena escena y la echaron a perder ¿no? o sea esa es una de las cosas que yo digo ah pero el que es una cátedra de de cómo filmar y hacer toma cenital la la parte donde justo es la la toma cenital de de cómo está eliminando a los enemigos uno por uno y ves la distribución el layout de los cuartos y cómo se esconde uno atrás de la pared y él está atrás de la qué belleza de secuencia esa entonces incluso el final me parece que es como como poético ¿no? el hecho que sea un duelo con todas las de la ley en el campo del honor y este en la más pura tradición de los tres mosqueteros o este o el conde de Montecristo ¿no? en París y todo me parece que que cierra muy bonito ¿no? mira primero para cerrar la idea que estaba diciendo ya hace rato ambas películas me parece que fueron que son parteaguas en muchas cosas pero Matrix pero John Wick al contrario de de Matrix no cambió el mindset de una generación simplemente simplemente por eso por haber impactado tanto en tantas personas si me parece que Matrix tiene un logro que que no es alcanzable por yo yo también yo también por eso yo soy team Matrix para en este en este duelo yo por eso te decía que ahí son cosas que no son comparables ¿no? en cuanto al al tono filosófico de 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 las películas que bueno John Wick tiene tantito y y pues porque hay que darle como como cierto robustecer un poco la idea no solamente sean madratos sino y no solo eso también también el tema también el tema tecnológico cinematografía el el bullet el bullet time el bullet time fue como el terminator de mercurio o sea que creó un parte aguas en los efectos especiales sí de acuerdo sí 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 entonces ahí tenemos ya van dos cosas que dices híjole Matrix compadre ¿no? pero por ejemplo ahí son ahí es donde yo digo ahí hay ustedes que harían ustedes que harían ahí es ahí es uno donde yo digo ah es que sí los efectos son maravillosos pero pero el la digamos la la exigencia física para Keanu Reeves en en John Wick es mucho mayor que la que la que tuvo en Matrix y para que pero para que John Wick se vea bien tiene que haber ese grado de digamos vamos a ponerlo así de excelencia física que presenta Keanu Reeves en la pantalla entonces que hay efectos los hay sí pero la el ahora que le costó más trabajo sí pues ya ya tiene el güey casi 60 años güey está también que pedo justicia a los hombres de más de 50 yo quisiera tener lo que tiene ahorita ese güey la condición la preparación todo yo con el barro me conformo él decía él decía en una entrevista que conforme fueron avanzando las películas y lo volvían a someter a los entrenamientos para para que hiciera todo lo que tenía que hacer que él se iba dando cuenta que o sea que conforme pasaba el tiempo le costaban más trabajo pero que finalmente lograba llegar como a las marcas que le pedían los entrenadores y que cada vez que llegaba a un nivel de de proficiency vamos a decir así de eficiencia física le pedían algo más difícil después de eso y que tenía que ser otra cosa otro otro stunt otra llave otra caída otro y que él creía que no iba a poder y que al final gracias al entrenamiento y que cuando les decía que volteaba con los con los directores les decía güey no mames eso no lo voy a poder hacer que la única respuesta que le daban era entrena güey entrena ahora ¿tú ves el físico de Keanu Urbi? Sí ¿no? Es un tipo delgado correoso duro pero no no es el típico güey de de cuerpo esteroidado como el Capitán América o como Thor o como cualquiera de esos o sea el Keanu sí le entró al ejercicio naturalito y logró la excelencia física que se ve en la película a base de esfuerzo y de alimentación y de entrenamiento y de echarle ganas claro porque para eso eso es algo que yo creo que a diferencia de lo que hace en Matrix tiene que tener un lugar especial ahora incluso aprendió a hacer el el stunt driving ¿no? o sea sí maneja los coches para algunas de las escenas las más peligrosas no se las dejaron hacer pero aquí la que hace donde recoge la pistola del suelo y se pone a dar de vueltas con el coche disparándoles esa sí la hizo esa sí la hizo él entonces es como el chiste este de Don Gato del que andaban buscando que pudiera acariciar un perro montar un caballo y aguantar la respiración debajo del agua pues fue lo que hizo o sea aprendió a montar digo ya era un fan de las motos él ya sabía manejar moto los stunts del coche todas las escenas de lucha que hizo incluso este dice que por ahí salió con algunas costillas lastimadas en alguna ocasión y todo sí y creo que eso para mí tiene como un lugar especial a mí entonces en ese caso todas las películas de Jackie Chan claro ahora las películas de Jackie Chan no son en el tono en la que presentaron John Wick que también eso es algo que tiene que tiene mucho valor Jackie Chan todo es parte del Kung Fu todo y también es un tipo que físicamente es impresionante ok para la banda que está que estuvo un poco perdida también ya lo dijimos y seguramente ya lo saben si está confirmada una quinta sí pero no está confirmado el director porque Chad dijo ¿saben qué? me voy a dar un break voy a ver otros proyectos por ahí tiene este quería quería hacer algún remake y algo que no recuerdo exactamente cuál pero bueno más bien fue platicado no está escrito ni grabado en piedra pero sí anda viendo otros proyectos porque sí como bien lo dice lo dice Tony tanto Chad como Keanu fue es demasiado agotador estas películas o sea cansan cabrón ahora también en las presentaciones de promoción hubo algún momento donde ellos le preguntan al reportero así como de bueno ¿cómo viste el final? así de ah pues pues sí no digo no quiero no quiero spoilear el asunto del final ya saben ya saben ah bueno entonces le dice pues está bien que el héroe muera al final no está y se voltearon a ver los dos yo vi esa entrevista así de ¿eso entendieron? bueno claro igual y pudo haber sido algo así como para crear hype alrededor de de lo que va a venir a lo mejor John Wick en realidad no está muerto digo es como en los cómics nadie muere realmente definitivamente entonces pues tranquilamente podrían revivirlo antes antes de que sigas por ahí Tony por ese camino oscuro te voy a salvar o bueno más bien nos vamos a salvar vas a dar luz ese 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 camino que ya estabas tomando me gustaría retomarlo unos minutos más adelante de acuerdo tengo ahí varias preguntas que van de acuerdo de acuerdo y me interesa mucho su opinión sobre eso y es tema de teorías conspiratorias pero bueno de acuerdo regresando al otro tema y fíjate que quería mencionar el punto como saben el villano digamos este uno de los villanos de esta cuarta el villane el villane es este lo interpreta Bill Skargar Bill Skargar si Skargar no mames ah bueno si no bueno nadie no bueno pero el agente Smith es prácticamente una fuerza de la naturaleza una película una película es tan buena como su villano hijo aquí todos son buenos no 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 puedes demeritar a los villanos pero pero si no yo creo yo estoy con JC si si aquí ponemos en 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 votación bueno ni en votación porque ya ahorita ya no creo en nadie no pero pero yo creo que si ponemos en comparativa malditos traidores si si ponemos en comparativa a a la gente Smith como como villano como villano único ajá que que este el el como 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 fue este wey era el canciller no no era canciller no era el duque era el marqués el marqués exacto si mil veces mil veces no para nada el marqués era un pelmas un papanata pero es que hay varios de esos o sea por eso pero o sea no hay una película como su villano exacto en toda la saga de John Wick todos los villanos son unos papanatas no bueno nadie le llega nadie le llega a Smith como más más intimidantes a ver en el uno el hijo del ruso es un estúpido no no el hijo del ruso está al nivel del marqués por eso en el dos en el dos en italiano el italiano en el dos el italiano es un también estúpido pero pero si es un ay es que yo quiero lo que quiere lo que tiene mi hermana y ay ahora te voy a decir o sea es un güey malévolo por los planes que hace pero no no es un es un Geoffrey barate es un Geoffrey barate no son villanos que peleen su lucha ninguno Vigo sí Vigo sí bueno sí él sí o sea al final aunque le echa toda su banda cuando le mandaron a todos un tiro limpio Vigo sí se echa el tiro con él es el único que se avienta el tiro limpio con él y los digamos los guardaespaldas por ejemplo Cassian el que es el el que va por él en la película en la segunda película o o Aries la 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 chica muda Ruby Rose claro me parece un gran personaje es un gran adversario no híjole no eh a mí me gusta mucho Ruby Rose fue más fue más para Maya que otra cosa mucho aparezco y seriedad y y diálogos filosos y la pelea duró menos de dos minutos me cayó pero el personaje es memorable me gustó más como villana la adjudicadora es maravillosa exacto exacto y eso sí es bien intimidante y no tira ni un chingadazo ni uno ni uno ni uno ella ella o sea yo podría eso incluso sabes que que tiene buenas villanas la directora que que no es una villana per se ah claro la directora de la escuela de baile que que es la que va viene ahora la de valerina ajá este me me parece que Angélica Houston también hizo ahí un una aparición bastante buena sí y que es comparable un poco como con la la adjudicadora y la hermana de John Wick Katia es es también del la que además es este ninfadora tonks ninfadora tonks ajá sí exacto la o sea creo que creo que bueno no creo más bien sé la saga de John Wick sí me gustó también que tuviera muy buenos o excelentes personajes mujeres sí porque no en todas se avientan ese tiro no no por lo que ya sabemos no quiero entrar en detalles de machismo de todo eso pero pero sí efectivamente hasta la primera la Miss Perkins es es buena la vieja ándale exacto es una maldita ¿no? todos los personajes femeninos son increíbles no hay ninguno solo que digas más que la muda un poco pero a mí me gustó a mí sí me gustó y me gusta la la actitud me gusta incluso cuando ya la mata que la deja apuñalada y que le dice ahí nos vemos luego pues sí ¿no? sillo en gel es más siento que hasta mejor la 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 morra que está en el en el metro tocando el violín cuando abren el buenísima que ni siquiera tiene nombre ¿no? es este asesino cinco ¿no? sí se rifa más se rifa más y dura menos esa tarea incluso que la que con Ruby Rose sí 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 se rifa más pues a Ruby Rose ahí se me hizo como que un por si me ha desperdiciado a mí sí me gusta igual ¿eh? igual poder es que espera es que espera desarrollado más sí ahí yo creo ahí yo creo ahí yo creo que es un tema de de la la personificación que hacen del personaje ajá en este caso Ruby Rose ajá eh te deja te deja el sabor de que hicieron de que de que fue un buen personaje sí pero la pero no no fue un buen personaje pero la por si me haces el poco tiempo que le dieron lo hizo genial pero el personaje lo lo desperdiciaron sí claro mira yo siento que hay también como como le empezaron a ver que tiene futuro y que hay de dónde sacar hay varias líneas argumentales que se han quedado como medio abiertas como para contarte eh precuela ¿no? platicarte de dónde salió el personaje o contarte un poco más de algunos otros entonces también creo que luego con esa intención no terminan de desarrollar bien un personaje dos puntos no, no creo no creo que esa sea la razón o sea de que sirve sirve pero que lo hayan dicho cuando yo se entiendo con esa intención yo lo dudo bastante pero bueno no sé pero bueno ahora ¿por qué me gusta John Wick? porque te quedé bien claro porque yo entiendo y comparto la euforia del profeta pero no me dejaba terminar pues acaba pues ya van 40 minutos de episodio ya me callo ¿qué tal? ¿qué tal? gracias Kappa por invitarme ¿cómo les va a todo? no ¿por qué me gusta John Wick? porque es una comparto la opinión del profeta que es una de las mejores películas en que saga que se ha hecho en los últimos años yo no dejaría un lado Misión Imposible yo no dejaría al lado La Dinastía Burn pero sí creo que esta película tiene un mayor una complejidad mayor en cuanto en cuanto al manejo de armas en cuanto a los golpes en sí que se reciben y en cuanto a las coreografías de las peleas ¿no? hay por ejemplo Misión Imposible es más espectacular en otras cosas ¿no? que salgan de una moto de un precipicio ¿sabes? están en un pinche edificio porque todo eso es mejor en Misión Imposible que en John Wick pero todo lo que ya mencioné en John Wick es mucho mejor ¿no? además de lo que ya mencioné de que va a cambiar la manera en la que se van a hacer son de aquí para adelante Misión Imposible le gustan los escenarios grandotes ¿no? o sea ver por ejemplo cuando se tira la presa esta y que ves el ojo de la presa enorme le gustan las cosas de Misión Imposible grandes y aquí John Wick de repente es hasta claustrofóbico son de repente ambientes como como muy encerrados de hecho pues en esta cuando sale ahí cabalgando en el desierto es realmente de las pocas escenas donde ves un espacio así abierto cielo majestuoso ¿no? todo es dentro de edificios en sótanos en pero también pero también porque la historia lo amerita así ¿no? como digo son unas semanas lo que dura claro este pero ahora a mí me me gusta mucho John Wick por este tema que yo les comenté las las geografías en acción y tal y porque además muy dentro de todos nosotros nos gusta la idea de un héroe de acción con una motivación romántica como el caso de John Wick ¿no? porque lo asociamos con que es que ese güey es así por una buena causa por una buena razón no es malo no es hijo de puta porque no es hijo de puta porque es un hijo de puta sino porque se metieron con algo sagrado y sabes su perro mancillaron y etcétera entonces ese romanticismo del héroe de la motivación del héroe de la motivación de un héroe un poco medieval me parece que es lo que nos es lo que es lo que nos gusta tanto y lo que nos llama tanta atención de John Wick además de que si encima le pones que es bueno para los putazos para las pistolas y etcétera y que todo el mundo le tiene miedo dices puta fórmula ganadora ¿no? claro y yo la neta yo la neta la compro la fórmula y para mí es una de las de las mejores películas de Keanu Reeves de hecho la puse la puse en número 2 de mi top en el podcast si no mal recuerdo ¿abajo de cuál? de Matrix ah como de Keanu Reeves de listas Keanu Reeves sí sí a mí a mí o sea ya por todo lo que hemos dicho a mí también o sea me gusta por eso la película Los Madrazos me gusta mucho el tema de las coreografías bien hechas porque luego ves otras películas donde ya está esperando el golpe ya sabes ya se ve muy 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 practicado que no parece bailado natural ajá entonces digo me gusta mucho y retomando lo que decía un poco JC es de Jason Brown fue lo que nos empezó a dar buenas coreografías no excelentes como John Wick pero nos dio buenas coreografías que decías ok me gusta me gusta ver que se madreen chido que no se vea falso la otra es pues si no la parte romántica por mi parte no es como la parte romántica del güey del amor y que el perro me gusta más el pedo de la venganza ajá la parte cruda del güey yo quiero que ese cabrón se vengue y que diga a la verga todos güey porque se pasaron de riato eso es lo que yo busco y ese tipo de redención porque ni siquiera busca la redención pero nosotros como espectadores la estamos buscando y se la queremos queremos que le vaya bien ajá al final quieres que le vaya bien y que logre exactamente salirse de ahí y lo que me encantó y lo que me encantó que logre lo que el Quijote exacto y lo que me encantó fue parte del final que está el rey de la basura ajá está está Winston bueno ni siquiera es el rey de la basura pero es de Cotto sí pero el término es perfecto el rey de la basura y está Winston y le dice güey pues ese güey que se ganó el cielo o el infierno eso dije güey no mames que chingón porque por un lado sabes perfecto era un asesino güey y pues o sea es pecado capital no y además este lo que nosotros vimos de él es que los toda la gente que mató los los cientos de muertos acumulados a lo largo de las cuatro películas fue por venganza había una motivación personal para hacerlo digo salvo el asesinato de la hermana de Santino de de Yana que incluso le da una salida cortés caballeresca caballerosa incluso en el momento en el que ella se desnuda él se voltea o sea el tipo es un tipo decente ella sabe que no tiene escapatoria y se dice déjame hacerlo yo entonces ella se suicida ya no más él concreta con el tiro a la cabeza al final porque pues lo tenía que hacer entonces pero lo que no vemos es cómo se ganó esa reputación y esa reputación se la ganó matando montones de gente que no se la debían a él de ninguna manera o sea a él le pagaron también millones por por matar montones de gente entonces a pesar de lo de lo noble que puede parecer en algún momento por ejemplo cuando matan al al primer perrito al Beagle a Andy que dices cabrones mataron a mi perro o sea en realidad todo se se genera porque le mataron al perro es más si no hubieran matado al perro y nomás le hubieran robado el coche a lo mejor la cosa no hubiera escalado de la manera en la que escaló entonces todo es porque le mataron al perro al perro que le regaló su esposa o sea tenía un un valor tremendo digo cualquiera de nosotros que tenemos mascota que no tiene digamos ese trasfondo emocional que le hagan algo a tu mascota si te dan ganas de matar a cualquiera que le hizo algo pues ahora imagínate por insinuar que se hacían pipí en Netflix exacto los mandaste al diablo exacto ahora imagínate alguien que tiene las habilidades de John Wick que verdaderamente puede matar a alguien el día que quiera y le matan al perro entonces John Wick John Wick seguramente no es alguien que come pico no por supuesto que no entonces John Wick es algo que no debemos olvidar y por eso es que es un antihéroe al final de cuentas es un asesino a sueldo que le pagaban por matar gente y que mató a montones de gente por eso se hizo de la fama que tiene ahora yo creo que y yo creo que esto aparte parte de de lo además de las putisas y todo desde la uno creo que la uno también generó demasiada expectativa porque era así de o sea cuando Vigo le dice güey es que ese ese güey no es cualquier cabrón es John Wick si no sabes a ese güey a ese güey es al que llamas para matar al 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 dices güey este güey entonces si está muy pesado lo escuchas por primera vez y dices ay que mamón pero ya lo ves en Exodus y dices no este güey está muy cabrón y que además pues a ver algo que le decía Luma cuando salimos de ver la 4 le dije sabes que es lo mejor de John Wick me dice que le digo que pueden hacer otras 5 películas del antes de del antes claro Sin pedos otras cinco películas Sí, de pura pinche misión De pura misión ¿De él o de... Bueno, se supone que es lo que viene con la película, la serie del Continental, que es como Winston llegó a ser el gerente del Continental ¿Se esperaba en eso último, que es el que en el final de la cuatro? No No, pero no me lo esperaba No Está chingón No, tiene cosas muy buenas Y por ejemplo me gustó mucho la referencia mitológica que hacen con el nombre del concierge del Continental O sea, el cuate se llama Caronte Y es el que recibe las monedas para dejar cruzar el umbral del Continental a la gente, ¿no? Entonces, y ahí hay varias, ¿no? Está Ruby Rose se llama Ares Hay ahí varias referencias mitológicas Así que son como de esos que están escondidos en las películas Y que a mí me gustó mucho también el que hicieran le metieran ese esa onda de mitología ¿No? Ok Pero pues cuando vi la lápida con el nombre que se llamaba Caronte Sí, es su nombre Sí Oigan, bueno Otro punto de lo que ya hasta se me fue el pedo ya con todo el calor era un dato curioso que era de de Skargar que les había dicho de Bill Skargar que es el villano de acá Pues resulta y resalta que también como habíamos dicho este Chad el director que fue el doble de de Brandon Lee en la película del Cuervo pues Skargar va a ser Brandon Lee va a ser Eric bueno va a aplicar el personaje de Eric para la para el remake del Cuervo Ya está no hay fecha todavía pero ya está en 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 postproducción ya está cantado el tiro el director es este Rupert Sanders Ajá Y él va a ser el encargado de y ya hay varios personajes este Casteados Ya casteados hay cara hay caras pero sin nombre de personaje o sea ya están casteados pero no quieren revelar lo 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 ¿A quién van a ser? Güey Ajá entonces pues bueno Bill Skargar va a ser el Eric de de la película del Cuervo Esa esa familia se ha especializado en hacer villanos bastante decentes o sea los los Skargar han hecho pues pues Bill fue Pennywise y el hermano hizo a Randall Flag en el en la en el remake de The Stand Ajá también la de el hermano grande es el el que salió en la de la chica del tatuaje ¿no? Sí también el malo el villano en este caso los Skargar haciendo carrera haciendo papeles de malo bien oigan pues miren antes de que se nos vaya el tiempo digo está muy chingón pero sí quiero quiero este quiero tocar estos puntos que son muy importantes y dudas que tengo y es el tema de las conspiraciones ¿no? bueno y teorías ¿no? más bien no conspiraciones más bien son teorías una la primerita y creo que es la que a todos nos podría estar este causando escozor ahí es ¿se murió o no se murió? como escritor haciendo el un buen cierre de la historia tendría que haberse muerto porque creo que no porque hay una quinta ya se sabe que va a haber una quinta exacto pero bueno ahora no sabemos la quinta ¿estás de acuerdo que no hace estás de acuerdo que no hace sentido llamarse John Wick 5 si no va a salir John Wick el nombre exacto es el nombre porque lo que dejan abierto es la venganza de Akira contra Kane ajá exacto o sea esa ya es otra película cantada y es referencia a Dragon Ball ¿no? por Akira sí 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 paréntesis nada más correcto entonces pero entonces ¿por qué le vas a poner John Wick 5? si 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 John Wick no sale ¿no? exacto ahora no tiene ningún sentido tampoco que se llame John Wick 5 si vas a hacer una precuela ajá o o como decías tú contar algunas de las misiones ¿no? no tendría que llamarse 5 no o sea le pones John Wick 0 pre John Wick no sé John Wick el nacimiento el nacimiento sí sí entonces ante el la casi comprobada existencia de una quinta parte que incluso iba a ser filmada back to back y que a la mera hora dijeron no aguanta porque nos vamos a morir ajá yo creo que no se murió aunque deberían dejarlo muerto o sea creo que creo que fue un gran cierre fíjate hay una hay una teoría la verdad es que no ganó fue un gran cierre no o no deberían dejarlo no creo que haya sido tan grande pero fue bueno fue bueno mira terminó yo creo yo creo fue una muerte heroica muy romántico exacto ya yo vio a su vieja ahí sí con ella así como en gladiador salvo al amigo o sea se sacrifica por el amigo se carga al maricón de Skarsgård porque no quería ni tocar la pistola después de todo el preámbulo y todo lo que se encargaron de darnos una imagen de lo que es John Wick durante tres películas las dos primeras ajá y en la que dices primero va y se chinga a los que mataron segunda va y se chinga a los que chingaban a su auto y después a una de las de los de la high table a una a una de las del high table y al sucesor y al sucesor y a John Wick le valió madres y lo hizo en el continental ¿no? y en la tres y en la tres fue hasta donde estaba el pinche mero patrón y regresó y después se chingó este a cuanto cabrón le mandaron ¿no? ajá la cuatro sí o sí tendría que haber sido John Wick cazando a los del alta mesa y no que apareciera a todos sería la mejor película y que aparecía y que aparecía del culo de los escritores un cabrón que se llama Marquez que nunca se mencionó y ahora resulta que existe y que ni siquiera se putee con él y que la high table chingó madre quién sabe dónde está quién sabe qué pasó es un ente invisible que nadie sabe quiénes son y dónde están aunque se chingó a varios de la high table en el camino eso no se dice nada más se chingó a uno o sea uno y su no y Berranda también era de la high table ¿quién? el que es Bronn en Game of Thrones el que era el jefe de Hallibur ese güey ese era de la high table también pero ve con más razón con más razón y bueno ahí hago la acotación de que se servidó Hail Mary como personaje buena buenísima también este digo que dijiste que no me acuerdo quién era la única buena no también Hail Mary no pero es mala ella es villana ella es la gerente del continental de de Casablanca pero por lo de su hija ella está metida en la organización de los malos no ella es mala pero por su hija no ella es de los villanos güey ella es villana no no bueno bueno se las compro ella es villana pero aún así pero aún así ya se chingó a tres de la high table ¿por qué no en las cuatro veces que le dé casa a esos güeyes? eso es lo que debe haber sido la historia no la mamada que nos dieron el gordo alemán también es de la high table no 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 ese güey no era él dice ¿sí? él lo dice cuando están en el casino cuando lo sientan a jugar no no estoy muy seguro y estoy no dudo de lo que ustedes digan sino más bien de la high table pero pues chécalo tendré que buscar a ver si hay algo sobre 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 la high table porque yo creo que si me perdí algunas cosas que ahorita estoy que lo están diciendo digo bueno sí creo que sí lo mencionar usando pero pues bueno nomás porque estos güeyes dicen sí no bueno pues sí entonces estaría bueno saber pero creo que hubiera sido algo mucho como dice como dice JC hubiera sido algo mucho más entretenido ver a John Wick cazando a todos los de la high table no solo más coherente que aquí que aquí va que aquí va comentario con la segunda parte que quiero que platiquemos si es si me hubiera gustado también como dice JC que hubiera que a lo mejor la quinta es de web me los voy a empezar a chingar o a lo mejor fingieron su muerte bueno falta mi pensar no a lo mejor fingieron la muerte para poder empezar a cazar a los de la high table los que restan estaría muy chingón había otra teoría que decían sí murió John Wick pero quedó vivo papayaga con su nombre verdadero ah ok como diciendo la trivia verdad ajá exacto es trivia dándole paz no sé qué mención porque tengo un par entonces que ahorita no recuerdo el nombre pero es ya muerto John Wick pero queda vivo tal y ya queda listo y libre para vivir su vida con su perro y la chingada porque pues hasta aparece al perro ahí con el señor de la basura y el señor de la basura se empieza a reír y todo el mundo como que entre que sí que no se murió y bueno ok bueno vale supongamos y por el mismo título que viene de la quinta pues sabemos que pues no puede haber una quinta si no tiene el nombre y si no está exactamente entonces bueno seguramente y esperemos que pues sea una onda así que los vaya cazando y aquí es donde abro el siguiente punto que es y a lo mejor su aliado va a ser Nobody bueno hay un rumor también que dice que va a haber película de Nobody pues hay película de Nobody no no pero del que sale en John Wick ajá y junto con eso también quiero decirles y es quién chingados es este güey y por qué lo digo vemos a un güey que nadie lo conoce en el mundo de los asesinos a sueldos en esta industria tan grande donde sabemos y tan controlada ajá que todo el mundo se la croma y tan poblada porque cada tres personas y hay una infraestructura muy cabrona donde están me encanta el pedo de las de las de las de las morras haciendo ahí los los contratos y todas bestias igual tatuadas me mama cabrón ¿no? como como las pinups ¿no? me encanta y que todo es analógico para que no las vayan a hackear exacto por cierto esa parte de la del radio radio station bonita pero intrascendente en la historia y además le metieron al puro pedo no y además es un guiño a los guerreros y a la niebla de john carpenter si es un guiño a una tal cual películas si 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 es un guiño pero también una mamada no quedaba no quedaba se tomó su licencia bueno el chiste es de que ahora este güey no sabemos quién es trae una libreta que según yo no es de él porque todos los símbolos que él está viendo el de para entrar a tal lado o el de acá los confirma con el libro no más los consulta lo trae como de consulta pero no es que él lo haya escrito exactamente lo trae lo hace de consulta este tiene una lista de cuántos millones tiene este el perfil dibujado de 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 john wick ahí varias veces no sé no sé a quién haya pertenecido pero sí no siento que no es de él y creo que él va a ser va a jugar un papel importante en la siguiente y te digo que incluso hay ahí un ahora de quién será hijo del rey de la basura igual será hijo del o pariente de este del del concierge del continental de nueva york de caronte de caronte será un pariente no creo que sea su hijo pero por lo menos un pariente puede ser no sabemos porque es negro porque es negro sí porque pues tiene más no pues mira de los personajes que se rumora que se podrían hacer películas es del rey de la basura del rollo de akira y kane de el tracker de nobody y de sofía claro que son las como las que dicen que se puede abrir historia ahí no entonces es que todavía da para mucho me entregó mucho ese personaje porque no nos no nos dijeron nada el wey se la sabe cabrón está entrenado tiene recursos sí entonces salió pero además usa la usa la estrategia del homeless igual que el buggery king ajá sí también entonces a mí me intrigó mucho ese pedo entonces no sé ustedes qué piensen de ese de ese personaje mira podría ser no no creo o sea así como que dándole más vueltas tal vez no pero no lo descarto que los nobody sean justamente asesinos que ya fingieron su muerte y ya iniciaron otra vida ah mira ese podría ser un una buena línea ah porque aparte también tiene un teléfono donde le llegan los contratos entonces o sea está conectado a la red de alguna manera ajá o del mismo persona que tenía ese esa esa libreta ajá ajá necesito necesito verla el personaje de modo tiene tiene varias anotaciones que me gustaría descifrar esa libreta seguramente nos dan alguna pista por ahí sí ahora también podría ser alguien del pasado de John Wick ya ves que en la primera este el papel que hace no recuerdo el nombre del personaje el que hace Wilhelm Dafoe primero creemos ah de hecho en una en una hoja viene el nombre de Marcos sí correcto ajá pero primero creemos que Marcos está casando a John Wick ajá y después nos damos cuenta que lo estaba ayudando entonces también Akira lo cuestiona cuando cuestiona al papá que le dice y este pendejo de dónde tiene amigos ¿no? o sea si cada vez que se para en algún lado asma tremendo desmadre o sea cómo es cómo es posible que tenga amigos y él le dice y el papá le dice pues es que hay un pasado ¿no? que tú no conoces tú nomás lo estás viendo ahorita pero o sea hay todo un pasado vivido con él ¿no? entonces a mí me da la impresión de que puede ser alguien como Marcos alguien como del pasado de John Wick porque además tuvo varias oportunidades de matarlo como sucede con Marcos ajá lo tuvo en la mira varias veces ahora que según esto estaba esperando a que la recompensa subiera más millones ya la tenía con la negociación esa absurda que hace con el Marqués de veinticinco no pero pero según creo que vi en el libro que era hasta cincuenta millones ok bueno en la libreta apunta hasta ochenta es la última que hay era en la libreta pero vaya él ya había conseguido lo que quería de hasta su pensión no sabemos si esos ochenta eran asignados para John Wick si no a lo mejor es un de ese es mi o era su número objetivo ¿no? apuntar ochenta millones en golpes pero bueno varias veces lo tiene en la mira y no lo mata o sea por alguna extraña razón ¿no? y luego bueno pues también le hace el paro al perro y entonces pues menos ¿no? mi mamá se llamaba Marta exacto pero bueno o sea me gustó también la evolución del personaje del perro ¿no? que de ser el perro indefenso ahora los pitch perros también madrean gente ¿no? en el universo de John Wick no puedes confiar ni en los perros sí esa es la venganza tampoco en el de Valentino anda ahora ese es un dato lindo el el de los los Belgians Malanoi es la raza los tres perros que salen de de esa raza que son los dos de Halle Berry y el que trae el el tracker la producción los compró desde cachorros para entrenarlos específicamente para las las películas ah que chingón entonces son 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 de la producción y Halle Berry parte del además del entrenamiento en armas que también lo hizo tremendamente y del entrenamiento físico tuvo que hacer el el entrenamiento con los perros igual el el actor del tracker y traer a los perros pegados vi un un behind the scenes donde andaba ella caminando entre entre la la producción y los perros no se le despegan en ningún momento todo el tiempo están con ella igual el el tracker trae al al pastor todo el tiempo con él este porque así lo 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 querían para que obedecieran y y actuaran porque era lo que decían los directores los perros no actúan los perros obedecen entonces para lograr lo que querían de los perros también fue un trabajo de mucho detalle desde el el lugar donde tenían que morder a los extras a los dobles para para lograr las tomas y que obedecieran a los manejadores que eran en este caso jaliberri y y el mister nobody no pero desde cachorritos los los agarraron ese es buen dato ese es buen dato si es buen dato oigan ahora la siguiente la siguiente este que que encontré y que tengo duda y que me me martilla la cabeza que atormenta el alma si vemos que hay están los compromisos o estas las marcas de los tokens ajá no de pues de los favores de que te piden favor y las las el el juramento inquebrantable inquebrantable como sería en harry en harry potter en harry potter pues si sale en infadora wey ándale exacto a huevo este aquí vemos uno que winston le da le da uno le dice wey vas a vas a necesitar esto le da un marcador si te va de la chingada luego va a la biblioteca saca la cruz saca unas y saca otro marcador pero este tiene un círculo rojo o tiene figura roja entonces ahí tiene dos marcadores si parte de las preguntas es una pues a quien a quien a quien quien le deben esos dos paros no entonces él va con este al a baby ballet llega y entrega la cruz diciendo oye yo necesito pues que me reconozcas otra vez y que me des mi mi libre acceso no abuelita soy tu nieto ajá abuelita soy tu nieto si ajá exacto abuelita soy tu nieto y bueno un marcador lo usa en la tres con jali berry le dice wey tú tienes un paro ahí pendiente conmigo lo quema y es con la que la dobla para ayudarlo porque ella no quería exacto y entonces le queda uno o le quedaba uno ajá en donde chingados quedó yo tengo tengo nada más una que me podría sacar de la manga y es que cuando llega baby ballet que le dicen a ver saca todo y saca todo y ahí se ve las monedas y todo la cruz y el marcador y puede ser que ahí ya no se lo hayan regalado ya te chingaste o que ese haya sido como es de otro color ese también haya sido como su moneda de acceso pero su acceso era la cruz ¿no? entonces no sé ahí a lo mejor le dieron baje y pues ya se la peló ¿no? entonces es quién le debía ese favor o si pertenecía a baby ballet esa moneda para bueno ese marcador para poder regresar o qué chingados ustedes saben algo sobre eso porque ando muy inquieto decirle wey pues quién a quién le debe otro favor a John pues es que ahí es lo que te digo cuando el papá de Akira le dice tú no sabes la historia que hay con él cuando le cuestiona de que por qué tiene amigos ¿no? ahora es es obvio que además de ser un tipo tremendamente hábil para matar hasta con un lápiz también es un tipo inteligente entonces digamos que nos dejan ver un poco esa mente estratégica que tiene con el guardadito que tiene en su casa en la primera película cuando revienta el cemento y ves todo lo que tiene guardado ahí porque pues ya se estaba esperando que lo fuera a necesitar el guardadito que encontramos en el libro de la biblioteca entonces yo creo que hay una serie de cosas escondidas tipo juego de video porque de repente a mí John Wick me parece que tiene un ritmo muy de juego de video a mí me encantaría que hubiera uno así pues hay hay dos juegos de video de John Wick hay uno que se llama Payday y el otro Hex son los que hay John Wick Hex y el primero se llama John Wick pues son RGPs ok pues échales una calada no sé qué tan buenos sean entonces seguramente no tanto porque no no he escuchado no han hecho mucho ruido si han hecho mucho ruido pero esos stash de de cosas donde tienen guardadas su lanita un arma pasaportes pues ahora llama mucho la atención lo que tú dices Cafa de que el marker es de otro color entonces ahora tampoco conocemos todas las reglas y las normas de la High Table entonces ahora pues puede haber markers de otro color que te comprometen a un mazo no sé te vendieron su hijo primogénito no sé ¿no? Y hasta donde se ve por lo que o sea le hice la escena es muy rápida y la hice casi cuadro por cuadro para ver qué marcador le daba a la morra en Casa Blanca y según yo le da el del color normal el que le da Winston es el que le da Winston no se ve que tenga ahí un colorcito rojo raro ah mira fue el del libro no fue el de Winston entonces falta cobrar el de Winston entonces me intriga mucho el del libro es el que falta cobrar entonces ya después de todas las putizas que se aventaron ahí en las escaleras ya después de que eso sí fue una mamá tuvo que ir a haber dejado el marcador en otro lado así de bueno no se me vaya a perder lo voy a guardar en otro lado y ya o sea entonces no sé si alguien sabe de lo que nos está viendo nos está escuchando qué chingados con los marcadores ¿por qué nos falta uno? pues que nos digan porque si ando 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 perdido en eso y me gustaría estamos como como con eso de ¿nos falta uno? luego me acordé del final de la 4 así de que vaya yo estúpido nunca disparo a este güey nos falta una bala nos falta una bala sí a huevo nos falta una bala pues así güey entonces son de las grandes dudas que me surgieron en esta película y quería compartirlas con ustedes a ver si ustedes tenían ahí respuesta a esto pero pues bueno ahí están los que nos están escuchando pues señores básicamente este no sé si tengan algún otro dato que quieran comentar este mencionar antes de pasar a la trivia que ya se nos anda acabando el tiempo no no pues dale pues mira hay un güey que se llama Terry Butler que es el 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 diseñador de las armas es es un el tipo tiene además un lugar que se llama eh Train 8711 que es donde hicieron todos los entrenamientos pero el chiste que tiene Terry Butler es que es el dueño de una compañía que se llama Tarrantactics Tarrantactics se dedica a modificar armas y las convierte en Tarrantactic pulana de tal y son las armas signature de de John Wick entonces por ejemplo la última que sale que es la la Tarrantactic pit viper la la pistola que le da el rey de la basura ajá es eh una combat master de nueve milímetros que trae cargadores extendidos de veintidós balas por eso es que puede disparar y disparar y disparar eh son los que trae de de fábrica y esa Tarrantactics pit viper tarry butler la inventó para competir en lo en las eh en los concursos de tiro de los que ha sido tres veces campeón entonces fue con esta pistola ahora hay el modelo estándar digamos y la pistola de John Wick la pistola de John Wick cuesta siete mil dólares si comparas que por ejemplo una Glock normalita cuesta como seiscientos dólares entonces la de la de John Wick con como la de la película cuesta siete mil dólares y ya hay lista de espera porque no hay la cantidad de piezas que está solicitando el el público fan que quiere comprar el el arma de John Wick ah que loco además de eso también aparece una R15 modificado una Glock modificada que es una Tarrantactic Glock y varias de las armas que salen son custom made por esto esta esta empresa de Tarrantactic que son digamos modelos comunes de armas una R15 modificado con una serie de 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 perks y de cuestiones mejoradas y que la convierten en un arma de colección un arma absolutamente especializada y que además es el arma de John Wick que tal eh y agregando ahí al dato cultural también hay una que hace referencia a Game of Thrones que se llama Aliento de Dragón y creo que las balas se llaman Dracarys entonces sí pero además pero además las balas existen eh está mezclado con los perdigones de acero eh pellets de magnesio entonces a la hora que revienta la la cápsula de la bala el magnesio se prende entonces te cae el magnesio líquido y quema como o sea es una cosa horrenda dicen que es como si trajeras un lanzallamas en una escopeta ay que mamón eso está muy ah y ahorita que dijiste Game of Thrones que por cierto que por cierto esperen dejen quiero hacer mención honorífica dígalo dígalo esa esa escena en donde utiliza esa arma que es la vista por arriba de la que chingona es una maravilla es una maravilla es una puta chula de principio a fin esa escena si si ahorita que dijiste Game of Thrones el que se encargó de entrenar a los perros a los pastores fue Andrew Simpson el mismo que era el manejador de los lobos de Game of Thrones ah que tal mira ahí se andan reciclando está chido yo dije ah el mismo que maneja a los dragones no 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 a los lobos a los lobos el entrenador de los lobos de Game of Thrones es el el entrenador de los de los pastores belgas de de John Wick chingón pues ya saben recuerden que los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video o directo también en Spotify pues se van a llevar el respeto y admiración de todos nosotros y también se van a llevar su su beca para los cursos del profe Tony así es nos va a decir este más adelante de qué van y cómo cómo va el asunto y pues cuál va a ser su trivia antes 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 vas vas es que ahorita me llegó esto una una de las cajas que tengo con la cuatro que es lo que había dicho que la la trama se la sacaron del culo durante las primeras tres llevaban como un cierto orden y hasta eso cierta coherencia con el tema de que en la uno a la tipa que que intenta matar a John Wick dentro del continental la terminan regresando al lobby ¿no? y cuando Winston deja ir a John llega la vieja esta y le dice la adjudicadora no era eso lo que tenías que hacer la adjudicadora y le decía esto no es lo que tenías eso no es lo que tenías que hacer y aparte le diste una hora ¿no? entonces como que en ese momento te cierran eso de ¿y por qué casi acá no? ¿sabes? y lo cierran bien sí pero ya lo que se sacan de la cuatro ya se lo sacaron del culo mi hermano ya se lo sacaron del culo la verdad o sea es que sí mira ya ya les compramos la idea güey o sea sabemos sabemos qué pedo ya o sea ya vamos a ver John Wick por los putazos no pero por pero por supuesto pero de que iba bien o sea sí hay varias se resbalaron ahí sí o sea la adjudicadora se tuvo que haber cogido al rey de la basura para pronto o sea no tuvo que haber güey le diste siete balas te doy siete cortes güey es más peligroso tener ese güey para la high table que tener pero pero el punto es que lo menciona en algún momento cuando platica con John pero de todos modos está en el palomar por eso ya le dice que que a él lo menosprecian y que a él lo pelucean así porque creen que él es así como como feo cochino y pobre ¿no? y que por eso es que a él así como que no como que no toman en cuenta de hecho pues también el rey de la basura se alía con John Wick por su propio está llevando una venganza por proxy ayudando a John Wick porque a él lo lo y además de que posee como agrediente que lo dejó vivir ¿no? exacto sí cortes morfeos y Neo exacto obvio es el elegido ves y aquí una vez más es el elegido güey sí eso queda clarísimo ahora sí las trivias vas ¿cuál era el título original del guión de John Wick? esa no me nace y que el rollo fue que cuando empezaron las entrevistas y que le preguntaron a Keanu Reeves dijo ah sí se llama John Wick y eso pues sí ¿dijiste el título o la trama? no no el título el título el título original del guión no era John Wick ajá pero pues como que pues al buen Keanu no le latió que no se llamara John Wick entonces le dijo yo de una vez ajá ¿cuál era ese título? ok mi trivia es ¿qué dice y qué significa lo que la frase que tiene tatuada John Wick en la espalda? ajá esa es muy buena esa es muy buena y esa fue trivia del episodio de John Wick 1, 2 y 3 que hicimos el año pasado ok ahí va la chingada pero no está bien si vale está bien para que revisiten el episodio exacto para que lo revisen exacto híjole ya no sé cuál poner pero mira ya nada más porque hicimos solas en el episodio va a ser ¿cuál es el nombre real de John Wick? esa está linda esa está chida sí es buena bien señores pues bueno este ya se nos está acabando el tiempo de hecho ya llevamos unos minutos de más pero creo que que valió la pena viene el los datos duros la parte ruda y es rankear la película y del 1 al 10 ¿cuánto le ponen? yo creo que en esta ocasión tendríamos que hacerlo solamente para John Wick 4 sí solo para la saga sí solo para la 4 ¿cuánto le ponen? yo le pongo 8 a mí sí sí coincido con JC que hay algunas cosas flojas dentro de de la película insisto esa escena de las escaleras eternas a mí me gustó hijo tantas veces ya llega un punto donde dices ya es hasta gracioso primero es emocionante y luego ya es chistoso hay algunos detalles sin embargo tiene unos destellos de brillantes como la escena de las escopetas el de la toma cenital que va siguiendo que parece como un juego de video como si estuvieras viendo un juego de video de los de antes tiene cosas muy buenas le pongo 8 creo que no dentro de las películas de la saga no es la mejor pero es una película muy sólida muy divertida y que cumple con con la entrega final que todavía no sabemos si es la final pero este pero suponiendo que no sabemos que va a haber una quinta cumple con con el con el cierre no ahí para mí no sé yo si si esa fuera la última yo estaría como bueno y el carro lo desmadró güey lo dejó en París no güey no no se lo dejó a John Leguiz como para que lo arreglara ah bueno si el el si bueno pues se lo quedó el otro güey todavía no lo termina de arreglar le dijo que se iba a tardar un chingo si 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 pues igual y una película y media pero no dejemos que todo transcurre en un periodo por lo menos ese güey se iba a aventar dos semanas en el taller no es nada por lo menos ese güey se va a echar unos ocho meses en reconstruirlo por lo menos pues si yo creo que bueno no sabemos no sabemos en cuánto tiempo es la cinco ajá exacto de entrada no sabemos cuántos meses transcurrieron de la tres a la cuatro bueno y si alguien digamos pero pasaron meses eso sí es sí 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 no 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 hay forma de que llegar a darle cosas si no 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 entonces ¿cuánto le pones JCM? dentro de más bien calificado como como película independiente no por la saga yo creo que sí está bastante más abajito de 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 las otras la verdad es que me entretuvieron mucho más las escenas de pelea de la dos y de la tres que las de la cuatro la el guión de las cuatro es una mamada yo le pongo un siete cinco un siete cinco ok y creo que que como saga está top pero esta en específico creo que sí bajó el el avar un poco con respecto a las otras pues yo yo en esta sí yo yo la veo con ojos de de amor y yo le voy a poner su su nueve bien entonces nueve y es o sea sí estoy siendo demasiado barco pero yo ya desde desde la dos dije güey John Wick son putazos y me está dando lo que estoy pidiendo sí la historia digo me quedo con el de güey se muere su vieja le matan el perro que le manda su vieja le desmadan el carro se lo roban ya se vengó ya la chingada ya lo demás es la las consecuencias no y huevos sí pues ya o sea ya me quedé con esa historia entonces realmente yo por lo que veo John Wick son por las madrizas y ya y porque necesito que también me digan qué pedo qué pedo con nobody qué pedo con los favores y qué pedo con la high table y bueno y con el high ball y con todo entonces yo por eso yo le voy a poner su nueve porque sí me está dando lo que lo que estoy pidiendo lo que ya estoy resignado a recibir entonces esperemos que en la quinta lo hagan muy bien esperemos que en valen lo hagan también muy cabrón este por ahí rumoran que a lo mejor esta ana de armas sea alguien que vaya a trascender en el mundo de de John Wick como ir despegando ya a Keanu Reeve de este pedo por ahí dicen de igual hay muchas especulaciones pero bueno no sabemos todavía todavía nada pues que especuleros ajá pues que especuleros son todos ellos y pues bueno ahí está señores y ahora sí ya llegamos al final y vamos a echarnos rápido a la la recomendación de la semana este que están viendo que nos recomiendan que vamos a ver de hecho me inquietó mucho este un comentario solo hubo un comentario y me me inquietó mucho en todas en las redes cuando dices la pregunta y puse en instagram o no he visto ni una sola y una persona contestó no he visto ni John Wick ni Matrix en ese momento me dice pero ya voy a empezar a ver las de Matrix y le puse te envidio porque me gustaría volver a verlas como si fuera la primera vez sí como no y con eso cierro mi comentario señores y recomiendenos algo para esta semana esa era de lo último que he visto está la la segunda temporada de Yellow Jackets ya estoy a nada la primera me gustó me gustó mucho la la primera temporada y la segunda está caminando bastante decente ok este entonces bueno vi vi Dungeons and Dragons también este a mí sí me gustó quiero verla me gustó me gustó mucho yo fui un empedernido jugador de Dungeons and Dragons me faltó jugar eso de chavo jugué Magic pero hijo es una maravilla el día que quieras organizamos una jugada de las rápidas porque pues ah ya que estoy acá se puede llevar seis meses se puede jugar ahora que vengas nos reunimos armamos sí pero algo que me fascinó de Dungeons and Dragons es que está basada en un se ve que se hicieron su tarea en uno de los módulos de juego que se llama Forgotten Realms entonces trae un montón de guiños al módulo de Forgotten Realms de hecho el dragón que sale es el dragón de Forgotten Realms las ciudades que mencionan son las ciudades a las que tienes que ir en la en la campaña de Forgotten Realms entonces está bien bonita está chida trae ahí este algunos guiños para los 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 fans que que están bien padres aparece un cubo gelatinoso por ejemplo que es uno de los monstruos que te encuentras por ahí de repente y que es algo que no mencionan mucho en las otras que se han hecho entonces bueno la película está muy buena a mí me gustó mucho los efectos están preciosos y y es tremendamente divertida y además insisto a mí me tocó mi corazoncito de de jugador de de D&D entonces sí sí muy recomendable fíjate fíjate que yo tenía mis dudas cuando empezaron a hacer el marketing de toda esta empezaron a hacer mis dudas porque yo era fanático de la caricatura pero yo vas a llorar güey vas a llorar hay una escena de la caricatura vas a llorar ok 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 va ya te frisheaste pero ya regresas sí no no ya 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 volví ya volví sí sí quiero o sea me daba miedo por eso porque dije güey no quiero que me estropee en la la parte de la caricatura pero ya después dije no yo creo que sí está más enfocada al tema del juego pero seguramente va a tener estos guiños que sí sí y le hacen su le hacen su reverencia a la caricatura bien bonito ay qué chido pues es que solamente he estado viendo Ted Lasso he estado viendo The Mandalorian The Mandalorian también la tengo ahí todavía pendiente se me está juntando un chingo de chamba güey sí güey y se te va a juntar más güey porque cada vez se están sacando más y más y más güey no he visto She-Hulk ay pero ¿por qué quieres ver eso güey? a verlo van a ser minutos minutos de tu vida que no te van a regresar neta güey no lo hagas mira peor que que Miss Marvel no está hijo no lo sé pero sí cuando no respetas el origen de un personaje y te lo pasas por el arco del triunfo de la manera en que lo hacen y además por asuntos de ideología y y y hay cosas peores pocas cosas peores que eso yo creo que en esos en todos los aspectos que dijiste creo que está peor Miss Marvel pero bueno películas serie esas son las que estoy viendo ahorita tercera temporada de Ted Lasso acaba de salir y pinta bien la segunda temporada de Ted Lasso estuvo llena de holidays de de este episodios como que o sea sí que sí seguían más o menos la trama pero que estaban como que haciendo más guiño que si a la navidad o que si a tal festividad o uno en específico que fue como un un guiño a la película esa de de no sé si es de San Valentín o no sé en donde en donde es de varios personajes y ubicas que es de estos que te ponen varias historias y que creo que en una de esas sale este Aston Kutcher la de creo que sí es de cuál está algo de Love Love Actually Love Actually creo que es esa sí creo que es esa un episodio que seguimos eso eso en la segunda temporada que me parece que fue como que bajó un poquito la calidad pero esta en esta tercera va bien hasta ahorita va bien y dicen que es la última entonces estoy seguro que se va a poner más eso en cuanto a serie y de Mandalorian bueno pues de Mandalorian no han logrado recuperar el pico de la segunda temporada pero estoy seguro que se está guardando lo mejor para el final estoy segurísimo pero ¿está bien a secas o? está bien sin aplausos ok 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 la soltaron toda o está por episodio porque yo no empecé a ver va por episodios va por episodios están soltando uno cada miércoles y ah cierto y o sea te dan lo que lo que siempre han dado putazos y grogu ok con eso la gente está contente y los han entregado pero yo creo que va a mejorar porque porque si si este si están alimentando la trámite y si están si están poniendo los cimientos para algo muy cabrón en el futuro entonces si es como si eres como conocedor de Star Wars si si seguramente la estás viendo entonces este eso y de película una de las películas que fui a ver que dije bien estuve como loco buscando verla por porque estaba nominada al Oscar la de Tar ok a mi a mi si me gustó a mi si me gustó es una o sea no es una es una película lenta pero pero y efectivamente comentarios de eso que está lenta que está como muy larga que ok si está está lenta y está larga y realmente puedes resumir en en tres oraciones en tres párrafos chiquitos puedes resumir toda la película o sea la historia tampoco va la bandada no 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 la historia es plana pero la la cinematografía y la actuación de de esta Kate Blanket uff si no sé si para verle por o sea decían que era la fuerte este para ganar el Oscar para ganar el Oscar a la mejor actriz y se lo ganó la de todo en todas fuerzas al mismo tiempo yo creo que si sea un quien vive pero igual toda la película la soporta esta mujer y que pinche delicia ok ok o sea si si tienen ganas de ver algo porque yo si lo calificaría como aburrido porque no tiene no tiene acción no tiene más lento si 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 que tengan ganas de ver algo así esa es una gran opción si quiero verla digo nada más como por por no dejar pero si si quiero verla pues mira yo esta semana he estado bueno desde hace dos semanas que no 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 lo mencioné porque se me había olvidado y aprovechando que tú estás ahorita en este episodio es seguir tu recomendación y ya vi Severance me mamó me mamó me mamó la pinche serie está muy chingona está cabrón me late me late como lo están haciendo espero que la segunda temporada lo lleven a un nivel más cabrón o por lo menos que mantengan lo mismo de verdad si está me hace un pinche crash en la cabeza chingón chingón me gustó muchísimo véanla se los recomiendo está en Apple Plus véanla porque no tiene empacho o sea realmente está muy chingona y desde el episodio 1 sí exacto o sea de hecho voy a soltar en estos días un eructito ahí platicándoles un poco sin spoilers para que se animen y ahorita estoy viendo hasta apenas estoy teniendo chance de ver la segunda temporada de Alice in Borderland ya voy en el episodio 7 y sí muy o sea básicamente es lo mismo pero sí este sí me gusta sí me está gustando tengo ciertas dudas de que el final me lo vayan a a chingar pero bueno eso no lo sabré hasta mañana yo creo que ya la terminó de ver pero también ahí está en Netflix si no la han visto dense chance este por ahí algunos me recomendaron Battle Royale que también es sí no no lo he conseguido tendré que buscar más este en otras capas del internet para para verla este pero eso es ahorita lo que he estado viendo mañana mañana este vamos a ir a ver Mario Bros ahí les ahí les platicaré es así ajá le traigo muchísimas ganas a esa película sí yo también ya tenemos nuestros boletos mañana vamos a ir a verla entonces ya ahí les les prepararé un un en corto para en corto ajá pues señores ahí están ya las recomendaciones de esta semana ya se nos fue el tiempo se nos va en chinga con ustedes estar platicando de estas películas este podríamos seguir horas pero nadie aguantaría unos episodios no no para qué no este empezaríamos a formar parte de esas cosas extrañas que hay en youtube así de 10 horas de una canción repetida en loop y cosas por el estilo bueno aparte fíjate que yo soy de ese yo creo que soy de ese poco este poco poca audiencia de que ve episodios de algunos podcast de 3 horas 3 horas bueno o sea me los aviento en 2 3 días y los los veo completitos y luego digo no yo vi hay mucha banda que se queja ay es que dura una hora yo vi uno de un youtuber gringo que hizo un iceberg sobre teorías de conspiración que si igual lo vi en episodios a lo mejor en 3 partes me lo eché pero pues si el tema es interesante pues igual si te lo echas pero pues pues bueno señores ahora si ha llegado el momento de despedirnos ya llegamos al final muchas gracias por haber venido conmigo platicar de esta tan esperada película y este pues es el momento que ustedes se despidan que nos digan este donde los podemos seguir redes sociales este ya saben todo todos los comerciales que ustedes tengan este es el momento bueno pues muchas gracias gracias jc siempre es una cosa muy divertida estar aquí platicando con ustedes y bueno yo estoy en en twitter en instagram como arroba tony gorignac o el proyecto de los cursos que es desde la cripta y señor bugyman ahí estamos con con este proyecto de cursos virtuales que hemos estado haciendo ya desde hace unos años actualmente tenemos el curso de la década de los ochentas que estamos dando estamos empezando acabamos apenas de terminar mil novecientos ochenta todos estamos muy a tiempo de 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 continuarlo música cultura pop cine televisión y alguno que otro evento histórico y deportivo que comentamos año con año de lo que conformó la década entonces pues se pone se pone bastante bueno el cotorreo también armamos un taller de lectura de cuentos este es pura total y absolutamente gratis los sábados cada quince días les proporciono ahí algunos materiales de lectura la gente quiere entrar los los lee y el sábado discutimos sobre sobre las lecturas lo que les pareció como lo ven un club de lectura bastante divertido que se va a manejar a base de cuentos porque pues leer una novela o algo así ya es un poco un compromiso ya más a largo plazo los cuentos siempre es algo más sencillo de leer incluso ahí en una espera antes de entrar al dentista o en el metro de regreso este entonces por eso es que se va a manejar a base de cuentos y justo tenemos sesión este sábado entonces están cordialmente invitados todos los que quieran entrarle al taller que insisto el taller es totalmente gratis entonces muchas gracias Cafa por el comercial perfecto no gracias a ti como siempre ya vieron las redes sociales del profe Tony también donde los pueden contactar para que les manden sus accesos para para el club de lectura y pues ya saben si contestan la tribu correctamente pues ahí les vamos a dar su beca muchas gracias Tony como siempre un gusto estar gracias Cafa con nosotros bueno pues yo les dejo bueno más bien Cafa les deja este el enlace bueno este podcast dinámico es un podcast que nosotros tenemos en el que hablamos de todo mañana vamos a grabar en vivo y vamos a hablar de los funkos el peor coleccionable que existe ese es el tema interesante y bueno y este viernes sale justamente el podcast que grabamos sobre la mejor película ok entonces hablamos de absolutamente todo en este podcast titánico grabamos los miércoles los viernes y estamos en todas las plataformas de podcast igual que rupitos perfecto muchas gracias jc ya vieron ahí los links para que también visiten su canal se suscriban y todo y se pone chido se pone chido tiene tiene buenas este interacciones y los los temas tan tan cagados algunos tan cagados cuando hablan de fútbol ahí si ya la neta es que nada más paso a paso a echar ahí unos comentarios pero cuando son otros temas si si ahí si me los reviento de pe a pa señores muchas gracias por haber venido a nosotros nos pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales como rupitos del cine también pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de podcast iTunes Spotify este también estamos en telegram que ya hace tiempo no les había mencionado estamos en telegram tenemos un canal de telegram donde mandamos ahí también links que nos manda el profe Tony Boogieman este para clase muestra también ahí se los damos uno que otro por ahí anuncios regalillos etc y donde inició todo esto aquí en YouTube y si pues ya llegaron a este momento háganos el paro y suscríbanse denle pulgar arriba y piquen en la campanita que de verdad nos ayuda mucho a seguir produciendo estos episodios y a seguir echando desmadre como Dios manda por ahí dicen ¿no? señores también quiero agradecer muchas gracias a los que se conectaron en este tiktok ya saben con ustedes todos los martes 8.40 aproximadamente empezamos la transmisión en vivo y con ustedes todos los jueves a las 12 del día un nuevo episodio del cine muchas gracias por haber venido y nos vemos el próximo martes no bueno en tiktok en youtube el próximo jueves cuídense mucho nos vemos chau nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.